Este es un mensaje para contarles que el Ministerio de las Culturas ha asumido desde el comienzo del año la programación cultural de la COP, la Conferencia de las Partes 16 que organiza el Ministerio del Medio Ambiente, la Presidencia de la República, la Cancillería y en general el Gobierno Nacional. Esta programación muy nutrida tendrá, este sábado 26 de octubre, en el Estadio Pascual Guerrero, un enorme concierto y un enorme show de mapping y de luces artístico para honrar la belleza, la vida y la biodiversidad del segundo país más rico del mundo en diversidad. Ese país es el nuestro. Ese concierto tendrá artistas de la talla de Aterciopelados, Anita Tijoux, Flucomplá, Herencia de Tibiquí, Nidia Góngora, entre otros. El gran Rubén Blades estará, ese 26, con nosotros en la COP 16. Celebraremos a Colombia durante 12 horas, celebraremos su biodiversidad, celebraremos su interculturalidad y celebraremos la belleza de esta potencia que somos en diversidad natural. Así que los esperamos en la COP y esperamos que consulten oportunamente nuestras redes en donde iremos revelando toda la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!